ha concluido el debate. Señor Secretario, certifique si la moción ha sido presentada por escrito de lectura y todo de votación. Señor Presidente, me permiten informar que la moción ha sido presentada por escrito mediante memorando número AN-GBLY-2022-0072M, Quito, Distrito Metropolitano, 18 de octubre del 2022. Para el señor doctor Javier Virgilio Sáquizela Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción, aprobación, proyecto de resolución que exhorta al presidente constitucional del Ecuador, señor Guillermo Lazo Mendoza, para que cumpla con lo establecido en la Constitución y se otorgue la medicina necesaria para Teotabango. De mi consideración, además de enviarle un atento saludo de mi parte, me dirijo a usted en virtud de mi atribución establecida en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento la moción de aprobación del proyecto de resolución que exhorta al presidente constitucional del Ecuador, señor Guillermo Lazo Mendoza, para que cumpla con lo establecido en la Constitución y se otorgue la medicina necesaria para Teotabango y a todas las personas quienes están en riesgo a sus vidas por enfermedades catastróficas, raras y huérfanas que requieren medicina para su recuperación en los distintos establecimientos del Sistema Nacional de Salud a escala nacional. En relación al segundo punto del orden del día de este Pleno, número 804 de la Asamblea Nacional, que se adjunta a la presente. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, licenciada Luzvia Yaseña Guamaní Vázquez, asambleísta. Resolución. Artículo 1. Exhortar al señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lazo Mendoza, que cumple inmediatamente lo previsto en el artículo 361, Constitución de la República del Ecuador, que establece, el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, será responsable de formular la Política Nacional de Salud y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. Artículo 2. Exhortar al señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lazo Mendoza, que cumple inmediatamente con lo previsto en el artículo 362, Dividen, dispone que los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. Artículo 3. Exhortar al señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lazo Mendoza, que exija al Ministerio de Salud Pública aplicar las medidas respectivas para que los servicios de salud sean provistos con los medicamentos y tratamientos necesarios para brindar atención oportuna a los pacientes que padecen enfermedades crónicas raras o huérfanas. Artículo 4. Exhortar al señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lazo Mendoza, que disponga al Ministerio de Economía y Finanzas, asigne el presupuesto o genere los convenios de instrumentos internacionales necesarios para lograr que el medicamento sol-gensma pueda llegar de manera oportuna a las más de 24 familias ecuatorianas que padecen de atrofia muscular espinal. Artículo 5. Incluir la presente resolución en el informe de actualización respecto a la vigencia de la situación de escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional mediante resolución RI-2021-2023-065 con la finalidad de que sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional con la prontitud que amerita el caso. Hasta ahí el texto de la resolución. Señor presidente, señores asambleístas, procedo a tomar votación. Asambleista, estamos ya yendo a votar. Hola, hola. Gracias, presidente, por nuevamente permitirme. Rápidamente quisiera aclarar que este pedido también se va a adicionar al trabajo que ha venido haciendo la Comisión de Salud tratando justamente estos temas y lo que pretende es fortalecer. Nosotros estaba previsto que también pidamos la comparecencia del ministro de Salud. Sin embargo, esto como ya está dentro del informe, más bien fortalecerá el trabajo que ha venido realizando la Comisión de Salud, que por temas de tiempo entiendo no le van a permitir participar en esta sesión, pues a quienes también integran esta comisión, como en este caso quien está liderando la Comisión de Salud, que es el asambleísta Marcos Molina. Gracias, presidente. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules de electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Inicia en este momento el registro de los asambleístas para luego proceder a la votación y determinar si existe el respaldo a la moción presentada por parte de la asambleísta Yesenia Guamaní. Durante este segundo punto en el orden del día que fue incorporado dentro del cambio, se ha solicitado y se escuchó las voces de quienes son el padre, la madre en este caso de Teo, un niño de siete meses de edad que ha sido diagnosticado con atrofia muscular espinal, una enfermedad grave. En el tipo 1 se dijo que afecta gravemente a los niños. Una de las frases que ha sido muy recurrente es que el tiempo no espera. Los niños, niñas con AME necesitan el tiempo y es indispensable porque cada momento, cada instante una neurona muere con ello. Cualquier tipo de acciones se va perdiendo, es lo que se ha señalado. En comisión general se escuchó a Laura Varela Torres, madre de Teo Tabango, quien es un niño de siete meses de edad. Fue diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 1, enfermedad rara, catastrófica y degenerativa. Dio a conocer el detalle cómo día a día ha tenido que desarrollar las acciones para que su niño sea atendido en las instancias de salud públicas. Dijo que a pesar de que su padre es parte de la Policía Nacional y ella es servidora pública, a través del IES y del ISPOL no ha podido obtener la atención suficiente, por ello ha tenido que hacer un peregrinar para poder que su hijo sea atendido en el Hospital Vaca Ortiz, el Hospital de Niños Vaca Ortiz. Una vez que ha estado dentro de este sistema, todo el procedimiento para que la medicina sea entregada. Teo necesita una de las medicinas, la medicina más cara del mundo. Se trata de Solgesma. Es un medicamento carísimo, muy carísimo, dos millones de dólares es lo que cuesta. Sin embargo, se ha dado a conocer dentro de las comparecencias que a través de los convenios que se pueda desarrollar entre el Gobierno Nacional, porque es exclusivo entre el Gobierno y las farmacéuticas, los costos se disminuyen, incluso hay los mecanismos de financiamiento. Sin embargo, se ha dado a conocer que no existe el avanzar, el desarrollo, la intención por parte de los gobiernos de llegar a esos acuerdos con las farmacéuticas para proporcionar del medicamento a los niños y niñas que en este momento padecen de atropia muscular espinal tipo 1. Dos años de vida es lo que se da a estos niños si es que no obtienen este medicamento. Por eso, Laura Varela Torres, madre de Teo, ha pedido, ha suplicado y ha hecho esta expresión dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para que se inste a las autoridades de gobierno y de salud principalmente para que actúen inmediatamente. Dijo que no quiere que la vida de su hijo se apague. Además, ha dado a conocer todos los procedimientos que se han realizado en torno a esto. Además, dio a conocer en su comparecencia que se conoce que el ministro de Salud puede negociar con las farmacéuticas, que incluye los convenios de pago, se canalice la forma de comprar medicamentos por seguros. Que el ministro de Salud actúe de la manera inmediata es lo que pidió la señora. La moción y resolución presentada por la asambleísta Yesenia Guamaní Vázquez. Señoras y señores de asambleístas, por favor consignar su voto. También intervino en Comisión General Gladys Tapia, representante de Niños AME Ecuador, dijo que la hija, ella tiene una hija con AME en grado 1 y 2 y por suerte dijo, entre comillas, ella está estable, paciente, que no se sabe cuándo se va a poder apagar su luz, su vela, su luz. Se ha solicitado que se permite el acceso a tratamientos para los niños con AME. Hay tres tipos de tratamientos que se necesita y deben ser administrados a tiempo. Sin embargo, no se ha actuado por parte de las autoridades, se recalcó. Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, dijo que no pueden seguir mendigando los medicamentos, ya que se trata de un derecho y es lo que debe cumplir el gobierno. Y también Norma Noguera, presidenta de la Fundación de Padres de Niños con AME, se refirió al caso de su hijo, un niño con condición severa. Dijo que él tiene un pulmón ya aplastado porque durante 12 años no ha recibido los medicamentos. AME es una enfermedad altamente discapacitante. Las neuronas de los niños mueren cada minuto. Y una vez ya que ha votado, sometido a votación, podemos decir que ya falta nada más un voto de los 125 legisladores que sean registrados para determinar que ha sido por unanimidad. Sin embargo, escuchamos los resultados. Resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 124 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco y una abstención. Por tanto, ha sido aprobada la moción y resolución presentada por la asambleísta Yesenia Guamaní Vázquez. Siguiente punto, señor secretario. Ahí escuchamos los resultados de este segundo punto en el orden del día en donde se insta, se exhorta al presidente de la república que cumple inmediatamente lo previsto en la Constitución para la Atención a Servicios de Salud. 125 registrados y 124 votos a favor. Tercer punto en el orden del día.